Hola, soy Juan Martín Rojas. Bueno, les dejo la mini entrevista con Car Fanáticos para que lo puedan ver. Bueno, Juan, primero que nada me voy a presentar. Yo soy Carlos de la página Car Fanático. Te queremos agradecer yo y mi compañero por aceptar esta videollamada para una sesquita. Para empezar, no sé si me querés contar cómo estás pasando la cuarentena allá en donde estás. No, por ahora todo bien. Yo estoy acá en Buenos Aires. Vivo en un departamento. Bueno, yo soy de Corrientes. Obviamente no pude irme para Corrientes. Te han estado en mi familia. Pero bueno, me quedé acá, obviamente, respetando, siguiendo los requisitos que piden y tratándola de llevar de la mejor manera. Claro. Muy bien. Bueno, sí, esperemos que todo esto pronto mejore y que vuelva a toda la normalidad. Bueno, Juan, si te parece, te empiezo con mis preguntas. Una de las primeras preguntas que tengo es con qué edad empezaste a jugar al fútbol, digamos, y desde qué año estás en River. Sí, sí. Yo empecé a jugar al fútbol desde chiquito, ponerle que solamente, obviamente, por diversión. O sea, nunca pensando en lograr donde estoy hoy ahora o dedicarme a ser jugador profesional. Pero siempre me gustó el fútbol. Bueno, de familia también. Cuando me gustó mucho el fútbol, empecé a ponerle que a los 4 o 5 años una escuela de fútbol. Bueno, después jugué también en la Liga de Corrientes, en Boca Unidos. Y bueno, ahí en 2015 llego a River. Bueno, hasta ahora, hasta el momento. Totalmente. Bueno, muy bien. Otra de las preguntas que tengo es cómo es el compañerismo, como le preguntamos a Augusto también ayer, entre el plantel que tienen ahí en River, digamos. No, es muy bueno. O sea, siempre los compañeros, como son de distintas edades, a veces por ahí se hace difícil la convivencia, cuando uno es más chico, otro es más grande, pero la verdad que nunca hubo ningún problema. Los compañeros siempre te empujan para adelante, hasta hay muchas amistades. Y creo que eso también, bueno, en un equipo y en un plantel es muy importante para que las cosas salgan bien. Claro, imagino también ustedes tener amigos, verlos cómo llegan a primera y ponerse contentos también por ellos, porque tuviste una convivencia con ellos, imagino, con algunos que están en primera hoy en día y debe ser lindo ver a tus amigos jugar en el plantel de primera, digamos. Sí, obviamente. Bueno, yo tengo una muy buena relación, obviamente, con los, con más con los de mi categoría, por ejemplo, con Santiago Sosa, con Cristian Ferreira. Con Santiago Sosa tengo muchas más, más relaciones, una linda amistad y, obviamente, me pone contento. Es algo, es algo muy lindo que, bueno, que les esté haciendo bien, que hayan debutado en la primera de River, que estén ahí en el plantel profesional. Que, bueno, que es lo con lo que uno también, es el objetivo de uno y con lo que uno algún día sueña con estar ahí. Exactamente. Bueno, otra de las preguntas es si tenés algún referente o tuviste algún referente, más que nada para guías, ya sea dentro del club de River o que hayas visto otro, otro arquero, digamos. Sí, un gran referente es el arquero, hoy en día la primera de River, Franco Armani. También, como lo supo ser Barovero, creo que fueron dos arqueros que marcaron la historia de River. Por todo lo que ganaron y por las actuaciones que tuvieron y que, obviamente, en el presente siguen teniendo. Son dos grandísimos arqueros y, bueno, creo que ese es el claro ejemplo para mí o, como debe ser un referente que lo tengo aparte también cerca y eso está bueno. Claro, me imagino que pudiste compartir algún momento con Armani, por ejemplo, tuviste la oportunidad. Sí, 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 tuve la oportunidad. También algunos entrenamientos y también en el día, o sea, en los entrenamientos diarios de todos los días. Por ahí a veces, como la reserva y la primera entrenan muy juntos, siempre nos cruzamos. Y la verdad que son personas muy buenas, humildes, te saludan, te preguntan cómo están. También, bueno, tengo una relación con Ezequiel Centurión, que es uno de los pibes que está en la primera edición. Y no, son, la verdad que son personas muy humildes, puedes chalar tranquilamente, porque por ahí uno se imagina, no, hablar con Armani o con Lux o con Boloña es algo inalcanzable. Pero no, creo que no, son, creo que todo el grupo también, lo que tiene River de esa diferencia, me parece que es eso, de ser perfil bajo, la humildad de todos los jugadores, de tratar de llevarse bien también, ya sea con los inferiores, con los de reserva, aparte de que son también un gran ejemplo. O sea, todos los chicos que lo ven quieren algún día ser como ellos. Sí, totalmente. Bueno, y una, la última preguntita que tengo es si te hacés mucho la cabeza por el tema del debut, si sos muy ansioso para que llegue el momento, o preferís ir el día a día más tranquilo. No, no, lo que yo creo que ansioso no, obviamente me preparo todos los días para que algún día, bueno, ese día llegue, pero estoy tranquilo, o sea, tratando de entrenarme, todos los días de mejorar día a día, creo que eso es lo importante, mejorar día a día, y bueno, obviamente uno siempre sueña y piensa en cómo sería ese debut. Ya sea por ahí, obviamente, creo que lo mejor en mi sueño es debutar en la primera de River, que eso sería un orgullo, pero bueno, o sea, uno nunca sabe las vueltas de la vía o la vuelta que te da el fútbol también, pero siempre con el objetivo de poder debutar en la primera de River. Claro. Bueno, te deseamos mucho éxito y esperemos que puedas debutar pronto y cumplir tu sueño, por así decirlo. ¿Te gustaría decir a alguien que, para que participe de esta mini entrevista, por así decirlo? Dale, sí. Un compañero, amigo. Sí, un amigo, Sebastián Medina. Sebastián Medina, ok. Un amigo mío, así que... Vamos a tratar de hablar con él, así que... Bueno, ahora viene mi compañero, te hace algunas preguntitas más y ya estaría. Te agradezco por el tiempo y esperemos que tengas éxito en estos años. Dale, muchas gracias, Carlos. Mando un abrazo. Muchas gracias. Soy Leandro, somos los fanáticos. Observen los datos que te dan los ejercicios para ir pasando esta cuarentena. Hola, Leandro. Sí, sí. Estamos en contacto con los profes. Nos mandan una rutina que las tenemos que hacer seis días a la semana. También día por medio nos estamos conectando por un programa donde entramos todo el plantel junto con el profe y, bueno, él nos va guiando para que se hagan un poquito más llevadero los entrenamientos. Y, obviamente, también tratar de que el plantel, bueno, esté junto, entrenamos juntos, a pesar de que, obviamente, todo por videollamada, pero también está bueno para encontrarse y es un momento de estar todos juntos. Sí, además para ir entrenando y no perder la forma, ¿no? Bueno, Juan, me hago otra pregunta. ¿Qué objetivo a corto plazo o a largo plazo tenés? Digamos, si tenés alguno o no, en especial. Sí, sí, sí. Bueno, creo que mi objetivo sigue siendo poder estar en el plantel profesional y, bueno, a largo plazo sería, obviamente, debutar en primera. Pero, bueno, para eso creo que estoy tranquilo. Sigo entrenando día a día para, bueno, para seguir mejorando y ojalá en algún momento pueda estar y ser parte del plantel profesional y permanecer ahí, que es lo más importante. Ojalá, bueno, Juan, ¿qué se siente de jugar, digamos, la presión y todo eso, lo que lleva, tener puesta la camiseta de arriba? No, es hermoso. Es un orgullo vestir la camiseta de un equipo tan grande, uno de los mejores y más grandes equipos del mundo. Creo que eso se siente y también se hace sentir porque, obviamente, cada persona, cada estar con los familiares, muchas veces te felicitan y te hablan por el dónde estás y por cómo le va a cada uno, ¿no? Pero creo que es hermoso, o sea, vestir esta camiseta, aparte de tener una gran responsabilidad, se disfruta mucho. Debe ser muy lindo vestir la camiseta de más grande. Bueno, Juan, te hago una última para cerrar esta mini entrevista. ¿Tenés algún pasatiempo además de jugar fútbol? O sea, hacer otras cosas además de jugar fútbol. Sí, 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 me gusta, me gusta por ahí un poquito, bueno, aparte por ahí entrenar un poquito a la tarde, como ir al gimnasio, eso también, mirar series, dedicarme a eso, a leer, a hacer esas cosas, a tomar también mates con amigos, juntarnos. Me parece que eso está bueno para por ahí desligarte un poquito, porque creo que también a veces te lleva mucho, entre el entrenamiento, por ahí te desgasta y creo que tener un tiempo libre... Claro, para despejarte, para despejarte, para dedicarte a vos mismo, está bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Juan, como dijo antes mi compañero, te mandamos un fuerte abrazo de acá de Paraná, y te agradecemos por tomarte el tiempo para poder contarnos cómo estás llevando todo esto. Éxito para lo que viene y esperemos verte pronto y esperemos que el fútbol vuelva también pronto. Sí, ojalá, ojalá, de verdad que se extraña demasiado ya. Dale, te mando un abrazo, Leandro, y gracias a ustedes. Gracias a vos, Juan.